Ven, ven ya, que no aguanto más Este amor que tengo, te lo quiero dar Ven, ven ya, que no aguanto más De sentir tus labios, de sentir tu piel Junto a la mía, bella mujer Junto a la mía, linda mujer Ay, que hermosa noche, vamos a soñar De que somos libres y podemos amar Sé de qué pecamos, tú y yo, mi amor Pero el corazón manda que nos perdone Dios Vamos chicos, recordando, recordando Ven, ven ya Seguimos Tu acostumbrada a reír Y ahora sufres Tú acostumbrada a ganar Y ahora sufres Nunca lo sé, nada perderás No estás acostumbrada a llorar Y ahora sufres Yo sé que ahora sufres Siempre hiciste con él ahora Un juego y no le diste el valor Y ahora sufres Yo sé que ahora sufres Su, sufres Su, sufres Y ahora sufres Su, sufres Su, sufres Y ahora sufres Su, sufres Su, ja, ja, ja Te escribí una carta, no esperé respuesta Las palomas no volvieron jamás Trato e intento, digo lo que siento Lucho contra el viento por poderte amar Mira lo que ha quedado de un amor que ha pasado Cartas que son recuerdos que jamás volverán Y digo tu nombre cada día de despertar Sé que es en vano pero no puedo olvidar Todos los momentos que pasamos tú y yo Y en aquella tarde que dijiste te amaré Te amaré Vamos a buscar Mira lo que ha quedado de un amor que ha pasado Cartas que son recuerdos que jamás volverán Y digo tu nombre cada día de despertar Sé que es en vano pero no puedo olvidar Todos los momentos que pasamos tú y yo Y en aquella tarde que dijiste te amaré Te amaré Te amaré Arriba, 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 arriba Vamos todos, vamos todos No pasará No pasará No pasará No pasará Entre tú y él Nada pasará No pasará No pasará No pasará No pasará Entre tú y él Entre tú y él Nada pasará Yo defenderé Con mis manos este amor Al arrancar Si es preciso el corazón No permitiré No permitiré No permitiré Que me quiten este amor Entre tú y él No pasará No pasará No pasará No pasará No pasará No pasará Entre tú y él Nada pasará No pasará No pasará No pasará No pasará Entre tú y él Nada pasará Yo Volverás Aquí está Vamos chicos La gente del país A través de la pantalla de Jornal Vamos recordando, recordando Vamos recordando Y ya está Volverás A mi cama Arrepentida Volverás Arrepentida Ahí va Cada amanecer Yo te esperaré Sé que no viendrás A mi cuarto Otra vez Duermes Duermes tú con él Y no eres feliz Y en tu soledad Ahí te acordarás De mí Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Volverás a mi lado Que sabes muy bien Que contigo en la cama Mientras saben y sabes Yo te amaré Por luz Volverás a mi cama Ajá Volverás a mi otro Que sabes muy bien Que contigo en la cama Mientras saben y sabes Yo te amaré ¡Gracias! ¡Gracias! Tus ojos, tu mirada Tu aliento, tu calor Tu piel, también tu voz Estarán en mi cama Y volverás a mí Y será como ayer Como tenerte siempre Luce en la oscuridad Y aquí en mi habitación Te amaré como siempre Y apagaré la luz Y es para imaginar Tus ojos, tu mirada Tu aliento, tu calor Tu piel, también tu voz Estarán en mi cama Y volverás a mí Y volverás a mí Y será como ayer Como tenerte siempre Luce en la oscuridad Y aquí en mi habitación Te amaré como siempre Amaré Amaré la ilusión de tu amor Y en el secreto de un frío balcón Donde un día fuimos sólo un cuervo Vino un loco que ama una ilusión Amaré la ilusión de tu amor Y en el secreto de un frío balcón Y en el secreto de un frío balcón Donde un día fuimos sólo un cuervo Vino un loco que ama una ilusión Una ilusión Una ilusión Una ilusión Tantas canciones lindas Que tenemos para recordarnos El viejo de la mejor manera Pintaba el país con buena música Siempre Eternamente su música Estará en el corazón De toda la gente del país Y apagaré la luz Y me acariciarás Volverás a ser mía Estaré junto a vos De nuevo junto a vos Con toda tu alegría Y volverás a mí Y será como ayer Como tenerte siempre Luz en la oscuridad Y aquí en mi habitación Te amaré como siempre Amaré la ilusión de tu amor Y en el secreto de un frío balcón Porque un día fuimos sólo un cuervo Y no un loco que ama una ilusión Amaré la ilusión de tu amor Y en el secreto de un frío balcón Porque un día fuimos sólo un cuervo Y no un loco que ama una ilusión Y en el secreto de un frío balcón 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 Yo te amo 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 Gracias, de locos online. Tú eres mi piel, mi respiración, Tú eres la luz que alumbra mi camino, Mi motivo para vivir, Tú eres mi cuerpo, mi alma, mis sueños, mi todo. Tú eres el sol y me das calor, Cuando te entregas a mis ansias, Y mis manos buscan tu piel, Y tengo tu cuerpo, tu alma, tus sueños, tu amor. Ay, tú, solo tú, sabes cuánto me haces falta. Ay, tú, solo tú, eres dueña de mi amor, Tú eres mi piel, mi respiración, Tú eres la luz que alumbra mi camino, Mi motivo para vivir, Tú eres mi cuerpo, mi alma, mis sueños, mi todo. Mi todo, mi todo, mi todo. Mi todo, mi todo. No te marches de mi lado, La tormenta ya termina, Piensa un poco en esos días, Tu amor, mi amor, no fue mentira, En las buenas y en las malas, Te di toda mi ternura, No te alejes de mi lado, La tormenta ya termina, En las buenas y en las malas, Porque así el Señor nos manda, No debemos olvidar Nuestro sí frente al altar, En las buenas y en las malas, En las buenas y en las malas, En las buenas y en las malas, Porque así el Señor nos manda, No debemos olvidar Nuestro sí frente al altar, En el amador, Llegar negro y en las malas, Porque así el Señor nos manda, La sin las malas, Porque así el Señor nos manda, SíkraD paidler mail, Ella es un amor, ella es una fiera haciendo el amor Ella es un amor, sirve para mantir toda pasión, es toda pasión, es toda pasión Ella es un amor, ella es una fiera haciendo el amor Ella es un amor, sirve para mantir toda pasión, es toda pasión, es toda pasión Noche, mañana y tarde para ella, ella no tiene hora Si tiene un buen amante a su lado, ella bien lo adora Ella hace bien el amor, a cualquier hora Porque ella para el amor, no tiene hora Ella es un amor, ella es una fiera haciendo el amor Ella es un amor, sirve para mantir toda pasión, es toda pasión, es toda pasión Ella es un amor, sirve para mantir toda pasión, es 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 toda pasión Solo sé que tú eres muy tímida Solo sé que cuando te abrazo comienzas a correr ¿Hasta cuándo, hasta cuándo tu tímidez? Solo sé que tú eres muy tímida Solo sé que cuando te beso te veo enroquecer ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Tímida, 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 tímida Tímida, 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 tímida Tímida, 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 tímida Sí, 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 sí Arriba, arriba Vamos que esto sigue, 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 sigue Lo que deja el amor Vamos chicos, bailamos a la cumbia Sé que lo has olvidado, sé que lo sigue amando Yo sé que estás esperando que vuelva pronto, que sufres mucho por él Vives, vives enamorada, no dice tu mirada Y te pusiste triste cuando dijiste que ya rompiste con él Cuéntame, que tiene tu corazón, que vive con el dolor de aquel gran amor Ven y cuéntame, que tiene tu corazón, que vive con la ilusión de aquel gran amor Lo vaina el país Lo que deja el amor Vives enamorada, no, 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 dice tu mirada Y te pusiste triste cuando dijiste que ya rompiste con él Cuéntame, que tiene tu corazón, que vive con el dolor de aquel gran amor Ven y cuéntame, que tiene tu corazón, que vive con el dolor de aquel gran amor Que vive con el dolor de aquel gran amor Que deja el amor Sí 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 ¡Jajaja! Jurabas, jurabas que tú me querías Siempre me decías que yo era tu amor Jurabas, jurabas que era solo mía Que mucho me amabas, que todo era yo Mas hoy me di cuenta que tú no eras mía Que solo mentías, no sé la razón Jugaste conmigo con mis sentimientos Aunque estén pedazos a mi corazón Y por qué, por qué, por qué Te burlaste de mí, por qué Y por qué, por qué, por qué Te pido medidas, lo quiero saber Yo solo sé que sucede El por qué de tu traición No comprendí la razón Por eso te pido Una explicación Sí ¡Vamos con esas canciones, vejitas! Canciones del recuerdo ¡Bailando, bailando! Más hoy me di cuenta que tú no eras mía Que solo mentiras, no sé la razón Jugaste conmigo con mis sentimientos No te estén pedazos a mi corazón Y por qué, por qué, por qué Te burlaste de mí, por qué Y por qué, por qué, por qué Te pido me digas, lo quiero saber Solo sé que sucede El por qué de tu traición No comprendí la razón Por eso te pido Mirando Mirando Esa foto No te rompas la cabeza Pensando que va a volver Con esos amores que se van Ya no vuelven Acá Mirando Mirando esa foto No solucionarás Nada, nada Llorando en tu cuarto No solucionarás Nada, nada Aunque tú sufras No volverá Y aunque tú luches No lograrás Que regrese aquel amor No, no me rechazas Que me muero por vos Si, mirando esa foto No olvidarás aquel amor Ven Y deja las penas Vive un tiempo mejor Siga estando a mi lado Y olvidarás aquel amor Si no olvidarás Y aquel amor Y aquel amor Si no lo olvidarás Y aquel amor El amor El amor El amor El amor Muchas gracias a todos Por acompañarnos Y a la gente De Locos Online Muchas preguntas Gracias como siempre Es un honor Trabajar con ustedes Que la gente disfrute A través de cada uno De sus productos Chau Gracias Nos dejo con Julito Romero Nuestro locutor Que hace la despedida Chau Y así De esta manera Yo despido de todos ustedes El príncipe De la canción De la canción Y así De esta manera Se despide de todos ustedes Germain Chau chicos Chau amigos Chau amigos Checho A la gente de De Locos TV Muchas gracias Por la invitación Gracias 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 a todos No le decimos adiós Sino que será Hasta la próxima Hasta que cuando nos volvamos a encontrar Una vez más Junto A todos ustedes Para decirle Que simplemente Esto es El show Bailable De Germain 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 Vamos Chau 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 Hasta la próxima Hasta la próxima amigos Gracias Gracias a todos Vino Vino Chau 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 chau